Es que así te va peor Que no puedo quitarla, no sé cómo se quita Clear water o algo así Sí, pues encima está nevando ahí No se ha encontrado ese jugador Nooo Nooo Yes, yes, muy buenas a todos Y ser bienvenidos a mi canal, perdonad Si ya desde el principio esto sale mal Pero es que ya visteis que me sucedió Algo muy absurdo Que yo procede a explicar Básicamente me confundí Y acabo de borrar todo en mi inventario He perdido todo Bueno, es verdad, dije que la culpa fue de ella Pero si me pusiera Clear no sé qué Para quitar el agua de la lluvia A ver, agua de la lluvia porque ahí hay más agua Yo dije que quitar el agua O sea, la lluvia porque si no Le va a garantizar más el ordenador Ya hay nieve, joder Ya que será lo siguiente Que me cague un pidgey en la cabeza Puede ser Camina, anda, camina Paso de todo, me da igual ¿Ya no quieres quitar la lluvia? Ya me da igual Eso si me voy a poner un momento Y que todos lo veáis Game Mode porque tenía un montón de comida Y yo no lo tengo Vale, pues el comando es este Para que lo sepas Si quieres quitarlo ¿Qué estoy haciendo con mi tarta de calabaza? ¿No? Cambio yo Ah, y lo acabas de quitar, mira Odioso ¿Tengo poderes? Odioso todo esto Si tengo poderes, yo también ¿Hola? A ver, me estoy dando comida Necesito alimentarme Y encima se está dando donuts O tartas De queso A ver Y con galletas de chocolate podridas Que las llevo yo desde hace dos meses Te creas, a mí no me toques hoy la moral Ay Dios, tiene Bueno Tiene un Charizard, tío Esto es una mierda de vida Encima es grande este Charizard Tiene el 30 No, el 41 Ay Dios De verdad, que os lo digo Que esto es increíble Iba a decir una cosa Y encima es justo cierto Así que mejor me callo ¿Qué ibas a decir? Eh, nada Ya te lo diré No, dime ¿Segura? Dímelo Lo que tienen las mujeres cada mes Y le ponen de mal humor Es verdad Yo este mes estoy con la regla O sea, este mes estoy con la regla Odioso Bueno, yo vivo con la regla todo el mes Todos los meses vivo con la regla Creo que si una mujer No le baja la regla cada mes Pero ya no soy una mujer normal Iba a decir otra cosa Pero vamos a dejar de este tema Digo yo, ¿no? Yo iba a decir que hoy era mi primer día Pero vale Creo que a nadie le interesa Cuando... A mí me interesa No estoy embarazada Vale Oye Oye, me están mandando todos los Pokémon con la tontería Karol, ¿no te concentras? No puedo concentrarme ahora mismo Tengo un capítulo Este va a ser el capítulo Bonus 2 X Mierder X Mierder Ya sea falta Ay, Dios Yo voy a buscar Pokémon en esta mina A ver si hay algo Pokémon Pokémon Hola, sí que hay una mina guapa aquí Pero no veo Pokémon Todos dependen de mi... ¿What? Ha muerto Vale ¿Sabes el problema? Que no veo... Casi Pokémon, tío Para capturar ¿A dónde te fuiste? Vamos a la ciudad Pues debajo de la cueva A ver si había un Pokémon Pero es que no aparece ninguno, tío Ya Para allá, ¿eh? Es lo que veo que falta, ¿no? O sea Ay, muñequita de nieve Como más Pokémon Mía Un día tenemos que... Tienes que capturar un Pokémon de pájaro Y ir las dos volando a capturar nuevos Pokémon Pero si vamos a terminar la serie en nada En esta ciudad está un gimnasio Y luego queda otra y ya está Son tres capítulos, yo creo Más o menos, de Pixelmon Y ya está, ¿eh? Yo quería mi jaunté Me da mil que en esta serie, ¿no? A lo mejor en otra Pero en esta no Eso parece No Así que venga, vamos para allá Yo creo que después de todo este capítulo Subiremos los Pokémon de nivel Y ya está Bueno, por ahora vamos bien de nivel, ¿eh? Bueno No, no, no Nivel 40 Nivel 40 Y mis Pokémon están en nivel 30, 35, 30, 34 Sí, el mío también Venga, esta es la ciudad celada, Dashi Vamos a mi inspección a primer lugar Yo nunca he visto nieve Es la realidad, digo Qué pena Mira, si viven en Inglús ¿En Inglús? Inglús Inglús Uy, coño, qué susto me ha dado Coño, cuántas camas Este sí que tiene familia ¿Dónde estás? Dentro de un Inglús Ah, vale Bueno, tú coge todo lo que puedas Y tú conserva Habla con la fe Tiene 10 hijos este hombre Se nota que hace falta entrar en calor Acabo de encontrar los fósiles Habla con este científico Tengo el fósil Félix y el otro Y por cambio no me da nada Porque me los he llevado Yo los tenía en el este ¿Qué quieres? ¿El fósil Félix o el Domo? ¿El Dactil? El Dactil no es Espérate Es Caputo ¡Ay, qué chiquitito! El otro, el otro Qué bonito Toma El N Creo que es ese Ey, qué chiquitito ¿Y cómo lo tengo? Pues hay que encontrar Sí, hombre En la serie no lo vamos a encontrar Ni de broma En el centro Pokémon Creo que hay para hacer Tiene que haber ¿En el centro Pokémon? Sí, ya sé que estás atiendo ¿Vale? Hola, señor Tiene por ahí para desentenar fósiles Revivir, vender Joder, tío Madre mía Creo que de todas maneras No hay tampoco Bueno, ahí hay un Kylen Vamos a ese castillo Espera, que aquí hay más Un Helix Hemos entrado en todas las casas ¿Ya? Yo los y Lucy Mira, ¿has visto ese muñeco de nieve? Sí Bienvenido a nuestra encantadora tienda Estoy segura De que la calidad De nuestro ¿Segura? ¿What? ¿Segura estoy? ¿Tengo dinero? Sí, ya veo Cómo has entrado En todos los extras, tía Pero si ahí aún no hubiera ido Ya me dice Sí, sí Entra ya en todas Ay, tu inventario está lleno Pues hola, cógelo tú Ya que te has quedado Adiós Ay, Dios, qué vino Todo su culpa Mira, aquí está el rey de hielo ¿Y este por qué está contra la pared? Porque está ahí cabreado Todo el mundo se está cagando en el rey Que lo sepa ¿Y eso? No lo sé, pero le voy a pagar un puñetazo ¿Qué te dice? No ento nada Hola, querido Caballero Necesito de tus servicios Mi hijo, el líder de gimnasio Ha sido capturado Y pide un rescate Me lo estoy inventando En la torre helada Son los puestos horribles de Vig Vale, hay que rescatar al hijo Yo para Rescate Yo no negocio con terroristas Mira para arriba cuando puedas Hola Hola ¿Qué tal ahí arriba? No sé Hay que subir aún más arriba ¿Por qué? Porque hay que subir más arriba A ver qué hay Vamos a ver Vale, está bien aquí Tío, ¿su hijo sabes quién es? No Mira Descúbrelo tú misma Nunca lo acertarás Espera, no mires Ya lo has visto Sí Joder, tía Y papá Noel Ay, Dios No, pues no ¿A quién enfrenta? ¿Tú o yo? Venga, le salvo yo Joder, ¿qué cojones dices? Que tiene un legendario ¿Qué? ¿Tiene un artículo? ¿Artículo? ¿De por qué? ¿Dónde se me quedó? Dios ¿Cómo está zorra? Tiene un artículo Eso digo yo, tío Bueno, yo te rescataré Vale, lo he envenenado Dios, como chilla, ¿no? El artículo Sí, pobrecito Oye, pues ahora lo tonto Le estoy ganando, ¿eh? Tanto artículo Y le gana un bicho Que tiene baba en la boca Ay, como grita Me da pena Yo te digo, tío Parece que lo estoy torturando Y no le estoy haciendo nada Vale, me lo ha matado Lo estás matando Pero viendo eso No le estás haciendo nada Eh, vale Ha sido doble caos Ahora yo le he ganado Ahora habla con el Papa Noel Ya le hablé Me dijo hola Ah, ¿solo? Sola Dala tú, a ver Oye Hola, ¿qué le entiendes? Pues vale Y habla con la del gimnasio ¿Qué te dice? Te estoy un pico ¿Hala de la del gimnasio? La del gimnasio Esa no me quiere hablar Me ignora Pues vámonos Yo qué sé Qué cosa más rara Pues sí Bueno, la cosa es que Supuestamente la hemos salvado ¿No? Pues ya está Supuestamente No sé Yo no he notado ningún cambio Bueno Hemos visto artículo Eso ya Pero ¿Qué anda, suicida? ¿Me ven a bajar normal? Hablo yo con el rey ahora A ver si me dice algo nuevo No cambia absolutamente nada Pues vale Pues ya la hemos Ya la hemos rescatado Ya está A no ser que esté En la otra torre En esta de aquí Es que a mí se me hace un poco raro Bueno, yo No tengo ni idea Este de aquí La torre Pinocho Es un muñeco de miedo Oh, parkour Parkour Uh Uy Qué mal se me da el parkour Uy Mira cómo va hablando con Charizard Mira cómo va hablando con Charizard Qué vergüenza Ay, Dios Que casi me cargo a Charizard Que lo estás haciendo tú Yo dice ¿Dónde estás? Yo estoy mirando el gimnasio Ah, LOL Pues algo con Charizard Pero eso se hace trampa ¿Yo? No, yo Sí, tú Pareces fuerte El líder gimnasio Ha sido capturado Por algunos Miembros de Big Ayúdale Está en la torre helada En el castillo helado Eh No puedes Esperar El killen cayó Desde muy alto Por favor Sálvalo A ver Que ahora no va a pasar lo mismo Vamos a calcular bien la caída Oye Oye Allí había Donde estaba el hijo Una Un cofre o algo No, no había nada A lo mejor está bugueado ¿Eh? Cojo una palanca O algo así Ay Ay Estos bichitos me encantan Son súper adorables O esta es la torre helada Si esta no es la torre helada Como ya realmente Vencimos Porque ahí está valioso Que no consigo subir Cogemos una palanca Y ya está Esta no es la torre helada Esto es parkour Vale Lo que hay arriba Es una pokeball Vale Pon una ultra Vale Y ya está Una gran cosa Vale Ve Ponte una palanca ¿Una palanca? Para abrir la puerta Hace falta el gimnasio Y ya Es como si le rescatan ¿Cómo? Que te pongas una palanca Ah ¿Qué pasa? Que debería de habernos dado Una palanca Claro A ver Será el hijo ¿No? Supongo que sí Pon la palanca ahí Ah Amigo Sácala tú Pero si yo no tengo El modo Bueno Deja que me lo ponga Yo Dios ¿Cómo está tronando tío? Es para que mis FPS separen Porque el juego me odio Madre mía ¿No te dan miedo Los tronos a ti? No A mí me encanta A mí me encanta Ah vale Ay Dios Joder parkour de hielo tío ¿Qué andas? Intentando saltar Hola Ah Tú Tú luchas con él ¿Has visto? Que luego no me diga Ay ¿Por qué me lanzan Pokémon de tipo agua aquí? No es Así debería de ser los Pokémon El juego de Pokémon de verdad Tú montas Y listo Qué inmundicia esta ¿El qué? Que yo pensé que me ha sacado un Pokémon en plan hielo y me ha sacado unos agua Eh Sí Sacará de agua Agua a hielo Mira yo estoy luchando con la siguiente Pues entonces nada Uso a Venusaur y ya está Venusaur Encontra Contra tipo hielo fuerte Los de fuego Pero Ya pero hay algunos que son de agua Pues eso no vale O sea son Agua y hielo ¿Sabes? Pero entonces ¿Quién se afició en una pared? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Cómo has muerto? Puta chaleza No sabe volar ¿No sabe volar? ¿Será que tú no sabes manejar? Pero si bebes no conduzca En serio tío Dios mío En serio Esto no es posible No O sea ¿Cómo Slowpoke me ha podido dormir al Pokémon? Ah pero espérate Que tú fuiste volando En vez de ir por los bloques estos Pero serás perra ¿no? Ahora se lo aguanta tío Ahora se lo aguanta Hostia ¿Tengo que llegar hasta allí? ¿Sabes que las dos tenemos un ¿Un qué? ¿Un idolino? Esto Pero sí Obviamente Y no podemos evolucionarlo ¿Sabes que Obviamente es así Porque te dije que ahora En cada combate En cada combate que hacíamos Íbamos a ¿Qué haces? Tepeándote hacia mí Quería curar los Pokémon Pero joder hija Hay que tepearte Cuando estás bien Ay que cabrón Tía Eres una malvada No me quieres nada Venga que tú puedes así Venga ven aquí ¿Qué será cabrón? Qué mártida ¿eh? Coge Coge ¿Qué? Ah Tarta Aquí estoy llena de comida Puedes mirarla y no puedes cogerla ¿eh? Joder ¿eh? Es tortura Dos caminos otra vez Cabrón en la leche ¿Qué vamos? ¿Cada uno por un lado? No Por el otro ¿Eh? ¿Por el que vas tú? Bueno pues ¿Por dónde? Oh Dios Venga yo por aquí Ahora creo que es por el que voy yo Eh Hola Creo que los dos Iban por buen camino los dos Sí Oye cada vez los gimnasios son más largos Es cosa mía Ahora entiendo lo del pro Joder Ay Dios Ahora entiendo lo del pro ¿eh? Lo del pro era porque ahora los gimnasios son más complicados Pues va a ser que sí Va a ser más retos y demás Este es de parkour El otro era el laberinto Ahora me ha matado a Charita Lo siguiente es un examen matemático No jodas ¿Te imaginas? Ya no salgo del juego Capítulo 1000 Me cago en la leche Capítulo 1000 Yo y yo aún aquí No jodas que tengo que hacerlo desde el principio Venga ya Te pegas a mí y ya está Ah pues también O sea Lo hace la primera vez Y ahora no lo hace Le da vergüenza Es que igual era muy descargado Ya claro Ay ¡Pfff! ¡Que digas en Christosil! No me jodis Si más me dice Dazzil ¿Por qué te habías comido? ¡Pero coño! ¡Comé tanta coño! Que esto es muy difícil Dios mío ¡Vamoo! ¿A dónde hay que ir? ¡Aquí! ¿Te peapete a mí? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero por qué no! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Cierra! A ver Me estoy tipeando Porque había llegado Carajo Pero mirad esto Pero si tuve Yo lo estoy haciendo Tú no lo estás haciendo ¿En serio? ¿Cuánto parkour hay aquí? Terminará esto algún día Ay Dios Es que Tú ya sabes que soy muy mala Con el parkour Y encima lo ponen de hielo El próximo parkour Debería ser de fuego Tío Que me esté quemando Me encanta saltar O sea Ya de por sí El parkour para mí es difícil Imagínate por resbalándome Ay Dios ¡Qué dolor! ¡Uf! ¡Ay! Hola ¿Dónde estoy? No me jodas que en el principio Casi Así que pasa Que si yo estoy en el principio No me jodas 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 Si usa el Charizard No vale Está debilitado ¿Por dónde iba yo? ¿Por aquí? No vale Dice Oye Esto es Pokémon Coño Debería de ser así ¿No? Tienes un Charizard Para volar Pues oye Lo utilizas Sí, sí Sí, sí Anda Tepeate Anda ¿Dónde estás? Eh No puedo tepearme Con 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 No, pero ya sé ¿Por qué me he perdido? ¡Baja, baja, baja! Tienes un patazo Pero miren ¿Qué cojones? Esto es una mierda No sabía volando Ya está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay dios, esa te pasa por ser malvada Si no he muerto Ah, y como no he muerto Porque fui cayendo por los bloques Ay que cabrita Venga, tu el primero y yo el segundo Venga Ay una foca Esa foca mola Y veo que tengo un Azumarill yo Pero si siempre has tenido tu un Azumarill Pero no aquí conmigo Le habrás dado a las flechas sin querer Mira Que también cambió Al principio creo que era negro Y luego le cambiaron a azul Sí, era negro Era negra Y luego le pusieron como morado ¿Por qué? Pues porque Por si incitaba el racismo De esas movidas Pero que carajo Y luego Zyda que pasa con los orientales No es problema porque sea amarillo Es un comentario absurdo lo que acabo de hacer Pero es que es igual de absurdo la conclusión a la que llegaron Por eso intenta hacer algo absurdo Es como si hubieras llamado ahora mismo a los orientales idiotas Con eso Porque Zyda que la característica que tiene Joder es porque es amarillo tía Tú te vas a otro extremo más para allá A ver lo que pasa es que Jinx con esos morros y demás Parecía afroamericana ¿Sabes? ¿Qué problema hay en tener los labios grandes? ¿Eh? ¿Qué problema hay en tener los labios grandes y pechos urgentes? Ya, pero bueno Era por... Yo que sé Por... Evitar polémicas de racismo Mmm... Algo así creo que era Pues yo estoy muy disgustada Con que cambiaran el tamaño de mi Pikachu A mí me gustaba gordo Ya, a mí también Con los primeros Pokémon ¿Tú vas a jugar a Sol y Luna? No creo ¿No? No lo sé Qué fuerte Me vas a dejar como siempre Jugar sola A lo mejor juego y tal Pero... Venga, anímate Y... Y... Enviamos Pokémon Y yo te doy los Pokémon chulos Sí Joder, qué convencida No, sí, sí Lo que pasa es que también Por esa época Un poquito antes A lo mejor va a salir otro juego de Pokémon Mira que ya estamos Por Dios Papá no el está aquí Oye, ¿no será este el hijo? Mi mamona Mira, que nos matamos aquí Antes Claro que este es el hijo Venga, esta vez tú Mira, si se lo tienes nivel 2 Papá no Vale, pues esta vez yo Y al siguiente ya hacemos combate entre las dos Que creo que además es el último gimnasio Y el próximo ¿Sí? Sí Estamos 24 minutos Así que vamos ya aquí Venga A ver, ¿cuántas medallas tienes, Kylen? Pon un baúl de esos Que las tengo en el baúl A ver, que se lo piensa Cómo saca el baúl Y empieza el Pokémon Oye ¿Cómo se llamaba? Cofre de Ender O algo así O algo así A ver Que te digo yo exactamente Cuántas medallas tenemos Ah, pues sí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esta es la sexta medalla Pues sí En efecto, Dasi Ah, no Ah, sí, 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 sí Este es un revivir Sí, sí Tenemos seis medallas Con esta siete Así que ¿Ya estás luchando con él? No ¿Hala, sí, hija? Que te quedas muy que ya Estaba, estaba Estaba haciendo una cosa Que la gente del vídeo Está viendo Así que Y es que estaba viendo, hija Que yo quiero ser partícipe Estaba poniendo un ataque nuevo A mi Pokémon Ah, vale, vale, vale ¿Quieres ataques? Yo también Yo tengo ataques No, no Ahora mismo no me hace falta Pero gracias Te lo agradezco Tengo día de pago ¿Día de pago? Sí Yo tengo ahora mismo Para aquella noche Súper fuerte ¿Para aquella noche? No lo vi Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pues este es el penúltimo gimnasio Sí, ya el penúltimo Ya no queda nada Dos capítulos más A lo sumo A lo sumo Mira, deja de meterte Con mi seseo No, no Se dice a lo sumo Ya lo sé Por eso no entendí Por qué te estabas riendo Por los sumos Los japoneses gorditos Por favor, Kiren Por favor Vale Me voy a la esquina Dios, te cago Ay, Dios Oye, que no muere, tú ¿Quién? ¿Qué es Dina? A mí me sale la vida De D-Won ¿Estás luchando con D-Won? Ahora ¿Y cómo va? Porque yo no sé nada No me sale la vida de D-Won Pues está casi toda completa Yo de ti sacaría uno de juego Y lo atacaría con fuego Vale Dios, qué cara tiene No puedo cambiar de Pokémon ¿Cómo que no? No me deja Déjame ese que no puedo Ahora sí Porque me lo he acabado de derrotar Pues toma Momento de usar la Lanzayama ¿Bajó? Sí, la has matado Vale Ahora yo cambiaría Ya que este es de agua a hielo ¿Eh? Cambiaría ¿Tienes algún eléctrico? No, ¿no? No Da igual Un solo Lanzayama Que a lo mejor también le quita mucho No Porque desde ¿Cuántas veces le quito? Pues está algo más de la mitad Entonces pues bien Te lo ha matado Sí, te lo ha matado Pero es que yo no veo la vida Eso no vale Está a mitad de la vida Un poco menos de la mitad ¿Tienes terremoto con Cubo? No Tengo hueso Meran Bueno, pues va Le queda un golpe Y lo matas ya ¿Gané? ¡Gané la batalla! ¡Me queda solo una medalla! Bueno, no tengo ninguna Solo esta Pero está bien En tu imaginación Esta la Está A ver 28 minutos de capítulo Si no me importa Quien le va a jugar el próximo Porque Puchi Ya justo Bueno, vale Bueno, venga Fuegalo rápido Vale Por un capítulo más largo No pasa nada Este ha sido en plan Muy troll todo Venga Vamos a ir Ahí va con su mini charistar Que podría usar esta foca Para volar ¿La foca para volar? Sí Me estoy imaginando Echarse sobre la foca Pero no sé por qué Me lo imaginé volar La verdad Bueno, eso es porque Mi mente está Toma, paralizado Muy mal Muy mal Y este es Pokémon ¡Oh! ¡Me lo ha matado! ¿Te lo mató? Sí, tía Bueno, pero No te evolucionará, tío ¿Y tú por qué quieres que evolucione? O sea, si esta máxima evoluciona O sea, que aprenda trueno Algo Guay Ya No Mierdas No, mierdas ¿Qué tiene? Está llamando Supongo que montar tu mierda Y de todo Y lo que pasa es que es el que no deja montárselo Lo tengo manía ya Lo tiene entre ceja y ceja Sí Sí, lo tengo ahí en el banquillo Aunque el que tengo en el banquillo es Himno, tío Dios, no le estoy dejando hacer nada Al pobre Himno ¡Ostria! ¿Ginx era el último Pokémon que tenía? No Luego sacaba otro Vale No, si al final Está claro que mis Pokémon estrella son Charizard y Gloom Sí Y Gloom Vale, Gloom la ha palmado Ah, salido No me digas que vas a perder No jodas Vale Ay, que sigo con el Game Mode No te puedo tirar un Revivir Te lo doy Y te uso un Revivir Tengo yo Revivir Pues usalo, carajo Y no pierde Y así el vídeo no queda más largo Vale Vamos a guiar a dos Y vamos a Mochilna Joditas de vallata Al final Mi Venusaur Nos suele ser muy útil Vale Rayo hielo, venga Joder tío No le quito nada Eh, venga Este mismo Furia Dragón Nada Ah, mierda Eh, vamos a sacar Charizard Y esperemos matarlo No, no le ha hecho nada Así que vamos a usar a Charizard Como conejilla de indias Para curar a mi otro Pokémon Madre mía De verdad Kilen Que te estás viendo contra las cuerdas Sí, sí Ay, santo cielo Mira la vida de ellos Ay, madre Pues oye Galo, tonto, lo tonto Lo estoy quitando Eh Oh ¿Te queda uno más? Oh Eh, por qué no ha servido Lo de curar Toma, gane Uh, por qué poquito Pues despídete rápido Porque llevamos un montón Gane, gane Dios, por poco Despídete Ahora, con esta victoria Os quiero a todos Oh, Dios mío Así que un salvo Uy Qué glitch ¿Qué pasa? Un salvo a todos Y que vayan muy bien Chao 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 Chao